para ajustar la cadena de nuestra dominar va a ser necesaria esta herramienta todo esto ya viene dentro de tu kit de herramienta que viene en el asiento posterior de la dominar pero a mí la verdad se me hace muy incómodo aflojar el tornillo de seguridad que trae pues con la herramienta esa para mí es más fácil utilizar una matraca y un dado y pues las medidas son las siguientes para el tornillo de seguridad la medida es 7 octavos como 7 octavos de un lado y del otro lado vamos a ocupar una llave de 17 milímetros para aflojar y ajustar la cadena vamos a ocupar estas dos esta floja está floja un tornillo de seguridad la medida es 12 milímetros y esta es la que nos da la mayor tensión o la mayor holgura de nuestra cadena que es la 10 milímetros adicional a esto vamos a necesitar pues una regla un flexómetro una cinta lo que ustedes tengan esto para que pues para medir nuestra holgura que tiene nuestra cadena y dejarla por lo mejor tensa posible conforme a nuestro manual en este caso la dominar leyendo el manual nos dice que tiene que tener de 20 a 30 milímetros de holgura la cadena para que esté en óptimas condiciones que nos dice esto pues de 2 a 3 centímetros aquí pues lo primero es darse cuenta que nuestra cadena está floja el manual nos indica que la holgura se debe medir en la parte más baja de la cadena que vendría siendo pues esto y no hace falta medirla para darse cuenta que está floja hay que ubicar también los las partes que vamos a que se va a trabajar son los tornillos de seguridad se va a aflojar es también se va a aflojar y este es el que nos va a dar con el que vamos a apretar y aflojar pues la cadena del otro lado tenemos los mismos componentes que es nuestra tuerca de seguridad este es como nuestro reten por así llamarlo para que no se regrese el ajuste que le vamos a hacer y pues de igual manera vamos a ajustar y aflojar la cadena estas marcas estas de aquí deben de estar en el mismo lugar en ambos lados aquí tenemos una línea tenemos una línea y pues de ambos lados debe de coincidir es importante para que la llanta no nos nos quede chueca ahora que ya tenemos ubicadas todas nuestras partes el manual nos indica que tenemos que buscar la parte girar la rueda y buscar la parte en que más se tensa nuestra cadena yo ya la tengo ubicada y en mi caso es aquí en esta marca que tengo cuando está aquí en la entrada de este sprocket ahorita les voy a mostrar en este punto en teoría mi cadena debe estar más tensa pero ya no es la misma holgura que tenía hace ratito pero aún así sigue estando muy floja entonces vamos a trabajar en este punto y ahorita vamos a comenzar con el procedimiento lo siguiente que hay que hacer es con la llave 17 vamos a poner de este lado en qué sentido va esta va a girar hacia arriba y de este lado vamos a poner nuestro lado y este va a girar hacia abajo recuerden aquel lado hacia arriba y este lado hacia abajo esto para que para aflojarlo solamente lo vamos a bajar una o dos vueltas cita nada necesario aflojarlo completamente o sacarlo por completo listo ya quedó flojita esta que es lo siguiente con la llave 12 vamos a aflojar esta que viene siendo como un tope por así llamarlo entonces se coloca quienes tornillo y este es hacia abajo se le va a dar vueltas está hacia abajo lo vamos a sacar de aquí vamos a correr lo suficiente que vamos a hacer lo mismo de este lado con este tornillo y si el otro fue hacia abajo este está al revés este es hacia arriba ese es el sentido es hacia arriba ya quedó flojito sale lo vamos a seguir aflojando el siguiente paso es con la llave de 10 milímetros vamos a girar hacia abajo de este lado para ajustar nuestra cadena aquí pues acuérdense de las referencias que tenemos aquí de las marquitas en este caso pues tenemos 1 2 3 4 estoy en las 5 y pues mi cadena está está floja entonces pues hay que darle unas vueltas más para que quede más más tensa ustedes mismos se van a dar cuenta que al darle hacia abajo ven como la cadena sube la misma cadena se va se va tensando aquí se alcanza a observar cómo va agarrando la tensión entonces es lo que les comento que tiene que estar al parejo aquí ya se nota un poco tensa pero pues no se espante no porque recuerden que son de 2 a 3 milímetros aquí pues igual quedó un poquito pasado de la quinta línea y hay que hacer lo mismo del otro lado y si bien aquí ya le estamos dando hacia abajo a esta le vamos a dar hacia arriba recuerden que de este lado pues es lo contrario es lo contrario a la otra y hay que de igual manera alinear pues la la guía que tenemos aquí arribita otra vueltecita y ya hay más o menos quedó como un poquito después de la quinta línea 1 2 3 4 quinta línea se observa ahí ahora lo siguiente pues es tomar la medida de la holgura cuántos milímetros estamos dejando nuestra cadena para no dejarla ni muy tensa pues ni muy floja nada más lo que nos marca el manual aquí la vamos a colocar la pongo aquí pueden observar que se encuentra en el en el siete y medio esta parte del eslabón bueno con la cara que la cámara para que se ve tenemos ahí siete y medio subo esta parte no está dando 6 y si le hacemos hacia abajo lo mismo y nos está bajando al ocho y medio entonces hacia arriba hacia arriba no está dando del seis son 15 milímetros y hacia abajo no está dando el ocho y medio son 10 milímetros entonces así se debe de medir es la medida que se debe considerar tenemos 15 milímetros hacia arriba y 10 y abajo eso nos da una suma de 25 milímetros quiere decir que estamos pues dentro de lo que marca el manual porque porque le repito que el manual nos marca 20 milímetros como mínimo y 30 milímetros por así decirlo como máximo ya una vez que ya medimos de la holgura de nuestra cadena ahora sí pues hay que ya no hay que moverle este tornillo nada solamente vamos a tener es que nuestro como nuestro tope vamos a girar hacia arriba recuerden con la llave de 12 milímetros lo apretamos una cero meterle tanto torque a esta esta pieza nada más con que quede es un poco apretado es más que suficiente y lo mismo a este lado recuerden que es importante que quede alineada la llanta aquí siempre tomen su referencia en esta parte de acá ahora si el otro lo apretaron hacia hacia arriba este va a ser hasta abajo hacia abajo igual ahora es que como dicen pues al puro al puro llegue el tornillo ya para que no se se siga deslizando ya para finalizar vamos a apretar nuestra tuerca tornillo de seguridad como lo llaman ustedes y pues de este lado va la llave 17 estaba en esta ocasión va a apretar hacia abajo y de este lado lo vamos a hacer hacia arriba y pues con esto ya estaremos finalizando la tensión de nuestra cadena aquí tal vez parezca pues que está muy apretada pero recuerden que ya con las mediciones que hicimos pues ya nos dimos cuenta que está dentro de lo de lo que marca el manual entonces no se espanten si les queda así como apretadilla exerciórense con la regla pues que están este tomando la correcta medida para que no deban atraer muy tensa en su cadena y pues que no la traigan floja porque no la traen floja no sé ustedes pero yo me he percatado que pierde potencia la motocicleta y cuando traes bien ajustadita pues te responde chingo en la moto entonces pues sin más su buen amigo y servidor de siempre Ruiz señores Ruiz señores Ruiz señores Ruiz señores